Pero además han informado que mañana van a tratar la eliminación de la propaganda gratuita. Tratamiento de la segunda ley que consiste en retirar la obligatoriedad de difundir espacios vinculados con normativas o leyes de beneficio social y entre otras relacionadas a espacios solicitados por año electoral. Políticas que establecía la obligatoriedad de asumir un porcentaje similar de la publicidad de lo que paga el órgano electoral. A partir de ahora los medios de comunicación que deseen colaborar con un proceso de difusión de determinados elementos en el marco de la constitución política del Estado que contribuyan a la construcción de una sociedad, a los valores de una sociedad, a los criterios éticos y morales, pues lo podrán hacer de forma voluntaria.